A veces tenía pesadillas pensando que me había olvidado de tu cara. Ella solo tiene ojos para mí. Vas a tener un hermano. Si los semáforos funcionaran con cualquier ciudad del mundo, eso no estaría pasando. Me siento, voy a voltear por acá. ¿De qué es el tráfico? Ay, menos caro. Cállate, es subnormal. ¿Estás bien? Sí. Yo los atropello. ¿Estás bien? Sí. 47 minutos tarde. Un récord, ¿eh? Corre, corre. ¿Ya lo viste? Sí. Bien. Cállate, acércate. ¿Qué podemos hacer para que sonríes más seguido? Te siento muy intranquilo. No, hay unas manchitas en tu aura. Espérate. Ya está. Perdóname, por favor, perdóname, por favor, perdóname, no te vi, te juro que eso ha sido casualidad, estaba un poco distraída. No te preocupes, mi amor, sí, sí, nos atrapalaron, pero ya nos está pidiendo disculpas. ¿Estás bien? Siempre. Bueno, hermanas, estamos acá reunidas después de 28 días con la luna como testigo para dar inicio a esta hermosa conexión. Ay, pinta, lo usamos para regar nuestra planta matriz. Dame tu taza. Flor, ¿desde cuándo menstruas frangüesas? ¿Tú crees que no me voy a dar cuenta, no? Esto no es menstruación. Esto, esto, esto es menstruación. Está bien. Hermana. Hermana, ¿por qué mentir? Si nos hubieras dicho la verdad desde un inicio, te hubiésemos hecho una limpia y ya está, pero es muy tarde. ¡Desalineada de mierda! Mi mamá le dio un derrame. Sí. Sí, lo sé. Lo siento mucho. Lucía. Tenías que ir, ¿no? Yo me callé para que te pudieras ir. Para que seas libre. Pero tú supones. Porque a usted no le da vergüenza, ¿no? Rejando a otras personas, alimentando rumores. ¿Ah? Pero, ¿tú qué, quién eres? Se van a quemar en el infierno por intrigantes. Eso dice que en tu hijo es el pecado. Imagínate. ¿Qué te pasa? ¿Que estás metido con mi hijo? Al menos yo sí sé ser mujer y madre. Sosteronas de mierda. Por favor, señora, sí. Ella está. Ella está. De lado de ese pecado. Sí, yo estoy a su lado. Si se escucha hablar así, yo le estoy. ¡Sí! 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 Derecho a citar a la junta de accionistas. Cada día que pasa, esta fábrica de mierda vale menos. No hay forma de recuperarse. Oiga, hace una hora que estamos dando vueltas. ¿Dónde me he ido? ¡San Pedro! ¡Te dije San Pedro! ¡Por Dios! ¡Vete al diablo! ¡Todo el día perdido, maldita sea! ¿Vender viejo? En todas maneras. No le queda otro que vender. ¿Se han jodido con esta huelga? No importa. Que los chinos compren y que despidan a todos. Ignacio, al fin. Es necesario que vengan tus asistentes. Esta es una reunión de accionistas. ¿Pero qué es esto? No me vengas a montar un show. Conocí a tu padre, Cecilia. Era un hombre bueno. Honesto. Gracias. ¿Hace cuántos años fueron los que vengan? ¿Y seis? ¿Siete? ¿Y? Diecinueve. Diecinueve años. Qué raro sonar. Sí, ya estamos hace cuatro. Bueno, pero yo se iba hace cuantos estirando para la izquierda. Estás más para la derecha. Oye, ¿qué haces? Oye. Yo tuve que regresar de Madrid porque ahí la encontraron cáncer. Muy pocas veces he tenido que tomar una decisión tan radical. Y la que dependa la vida de otra persona, ¿no? Era muy vieja, se me estaba muriendo. O sea, tenía que hacerlo, ¿no? No, no. No, no. Tú fuiste el hija puta que nos derrotó. Tú fuiste. Desapareciste y a la semana nos cayeron. Qué casualidad, ¿no? No. Nos cagaste, hija de puta. Nos cagaste. Ya. 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 Free. 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 Free.